Nos encontramos con el señor Wilson Peña, gerente técnico de M Rodamientos en el segundo Seminario Internacional de Minería. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, Meli. Un placer. Aquí en la exposición, en el stand de M Rodamientos. ¿Qué presentan en este segundo seminario? En realidad, para nosotros, es el primero, la segunda edición, presentando acá nuestros productos, como siempre, direccionados a lo que es la minería, en toda la parte de rodamientos, cintas transportadoras, nuevos productos como motor reductores, motor vibradores, rodillos y un montón de productos que estamos promocionando. ¿Cuáles son algunas de las marcas? En cintas tenemos la marca DUMLO para diferentes aplicaciones, rodillos, M-Roller, que es una marca fabricada, marca propia. También motores y reductores, M-R, propias marcas, fabricada bajo licencia italiana. Los rodamientos, nuestra marca, WS, que ya trabajamos hace 12 años en el mercado y de muy buena aceptación. También tuvieron una charla sobre cintas transportadoras. Así mismo, sobre las cintas DUMLO, sobre aplicaciones en general, tipos de cinta y diferentes características de la misma. ¿Qué significó esta presencia para la empresa? Realmente una buena oportunidad para seguir afianzándonos con lo que es la minería en Paraguay. Hoy día están en bastante desarrollo, como se dice, ¿verdad? Y nosotros queremos seguir acompañando, como siempre, con todos nuestros productos y servicios en general. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y les invitamos a que nos visiten, ¿verdad? Estamos en la ciudad de Nyenbú, en nuestro showroom y depósito en M-Rollamiento. Víganos en las redes sociales.